¡Hey que tal buenos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight y como vieron en el título vamos a sacar a chaqueta amarilla en tier 2 compañeros así que si quieres ver qué pasa con chaqueta amarilla, quédate en el vídeo Ok, así que vamos a buscar a buen chaqueta amarilla busquemos, 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 aquí está, compañero, perfecto desarrollo, vale de desarrollo y agarramos unos de mis suculentos vales a darle duro el almendruco perfecto y este es la habilidad microscopio, microscópico, perdón daño crítico, aumento en toda la probabilidad de crítico, aumento garantizado de esquiva perfecto, vamos a compartirlo por la alianza y ahora sí, vamos a darle unas pruebas a chaqueta amarilla sin antes enseñarles cómo lo tengo equipado ataque de energía, todos los ataques, defensa física, todas las defensas en esta no la cambié porque se me había acabado el oro y aquí PG y este también lo mismo, se me había acabado el oro y recarga de habilidad y esto se me había acabado el oro el obelisco que tiene el buen chaqueta amarilla es este PG Max, bueno esto nomás se lo puse porque me hacía invencible por nada más le puse el obelisco el liso que tiene es turbo y pues las habilidades nomás las dos últimas las tienen 6 y aquí podemos apreciar mejor a chaqueta amarilla ya si quieren ustedes le van poniendo pausa y pueden ver qué diferencia tiene mi chaqueta a su chaqueta entonces vamos a vamos a probarlo de dos maneras uno con uniforme y otro sin uniforme porque se lo vamos a comprar de una vez perfecto entonces vamos equipo buscamos a chaqueta amarilla aquí está le damos en uniforme lista de uniforme y vamos primero por el estándar vamos a ver qué tal la pasa en la primera misión del capítulo 1 de viaje a Asgard ah bueno bueno si lo equipo mejor ahí está perfecto déjenme quito a Medusa bueno compañeros ya está dentro de la misión el chaqueta amarilla y vamos a ver qué tal le sale bueno me salió un aliado pues eso ya no lo puedo revertir yo está en modo automático yo no lo voy a mover y vamos a ver pues en cuánto tiempo logra pasárselo por el momento pues va bastante bien no creo que afecte mucho que esté Ángela porque Ángela es un héroe bastante malo pero pues vamos a ver qué tal que llegamos contra Ulik vamos a ver qué tan rápido podemos matarlo la verdad no sé si Ángela si esté haciendo algo yo espero que no pero pues así salió la partida bueno aquí le está costando porque le están estuneando pero pues rayo negro iba a decir chaqueta amarilla es buen héroe y pues vamos a ver qué tal le va pues momento como que sí le está costando un poco pero nada que chaqueta amarilla no pueda sobrepasar ahora vamos a hacer la misma misión pero con traje compañeros ok compañeros estamos aquí con el traje lo único que hice fue cambiar a Hellstorm por Doctor Octopus y pues veamos esta es la habilidad que cambia con el traje lo cual está bastante bien no nos salió ningún saltador aliado pero no sé si lo vayamos a ocupar o no en teoría no deberíamos de ocupar ningún saltador aliado pero pues vamos a ver por el momento ya nos pasamos lo que viene siendo el primer piso incluso va aún más rápido que con que sin traje y con saltador entonces yo creo que el traje sí sí está mejor sí lo logra mejorar pero como vieron esta bueno como saben esta es la primera prueba que le vamos a hacer al chaqueta amarilla ahorita vamos a probarlo en diferentes modos de juego no más que creo que asedio de villanos no se va a poder porque ya lo jugué pero se puede jugar todavía en diferentes modalidades y la verdad por lo que veo va bastante más rápido gracias a Dios supongo que la nueva habilidad que le permite arrasar con todos los que tienen a esas si no me hubiera parado un leak yo creo que sí no lo finiquitábamos la verdad chaqueta amarilla es un excelente oh vean como le bajó es un excelente héroe y con traje yo creo que lo super hiper mega mejoraron lo cual ya ya le faltaba ya le faltaba la chaqueta amarilla una remodelación de traje la verdad es que si se ve muy extraño pero vean finiquitado el buen ulic ahorita nos vemos en la siguiente misión compañeros vamos a dejar aquí el tiempo de misión vean un minuto entonces ahorita nos vemos compañeros vamos a probarlo en juego de equipo contra Sharon Rogers en tier 2 también claro vamos a ver si hay mucha diferencia entre su Sharon Rogers y mi chaqueta amarilla bueno a ver si carga ahorita porque pa 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 conectará o no conectará conectará o no conectará conectará o no conectará conectará o no conectará solo que se apure ah muchas gracias servidor de mierda esta es la buena tenemos a Thor en tier 2 vamos a ver si mi chaqueta le puede ganar a Thor en tier 2 también depende mucho de los cromos pero oh vamos vamos ataca perfecto como ha pillado Venom vamos a ver si mi chaqueta logró ganarle a Thor espero que si yo creo que Thor nos aplastó un poquito pero ya les digo que eso depende mucho de pues de como tenga equipado al personaje viene un duelo dimensional vamos a ver si mi chaqueta amarilla en juego automático es capaz de ganarle a la loca en tier 2 claro y pues yo tampoco sé qué tanto decirles pero al parecer como que si lo la reventamos está bien está bien ojo ojo que Medusa aplasta ok esa es la habilidad de Medusa que me gustó pero es lo que pasaban en sus 5 segundos en chaqueta amarilla venimos contra Elsa vamos a ver si le podemos ganar a Elsa ahora aquí pues Elsa tiene una ventaja que es la de la de dominación de clase pero chaqueta amarilla fue más astuto claro que sí ya los otros dos sin ningún problema los tenemos que derrotar y ahora un triple combo tier 2 pero son coreanos chinos japoneses no sé los que se supone que siempre meten todo el dinero del mundo en el juego para tener siempre lo mejor entonces Iron Man ha sido finiquitado Iron Man no es la gran cosa el que me da miedo es chaqueta amarilla chaqueta amarilla digo el hombre hormiga y más porque el juego automático casi siempre es una vacilada pero también no lo finiquitamos ya este nos queda máquina de guerra que pues se curó la verdad de tener respaldo Stark o yo soy Groot pero este máquina de guerra creo que es más fuerte que Iron Man creo que es más fuerte que Iron Man creo que lo alcanzamos a finiquitar antes eso fue pura suerte y si dicen dragón pero es que lo estás usando con traje yo apenas lo subí tier 2 pero no tengo para comprar el traje vamos a la última a la última prueba que lo voy a hacer a chaqueta amarilla en tier 2 contra nada más y nada menos que claro que si mi comadre la medianoche así es vamos a probar a chaqueta amarilla con mi comadre la medianoche obviamente es tier 2 obviamente en teoría supongo que debe de hacer algo y sin traje supongo que si debería de finiquitársela con traje si la logro finiquitar así sin traje con traje debería ser todavía aún más rápido no 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 Vamos a volar Vuela, vuela, chaqueta amarilla Vamos a sacar aquí el ataque en equipo Nos volvemos así chiquitos Ahí estamos, ahí estamos Qué rico, qué rico Curándonos gracias a la anciana Ya que Groot es un pelele Y no nos quiere recuperar Porque qué le cuesta Qué le costaba al buen Groot Tirar ahí su campo de vida Por eso el anciano Es mucho mejor Personaje de apoyo que El buen Groot Entonces ya Groot pasó de ser un buen héroe De apoyo a simplemente ser Groot Así Yo creí que ya le íbamos a finiquitar Con el rayo Pero así terminamos lo que viene siendo este video De chaqueta amarilla en Tier 2 La verdad Si no me lo hubieran curado Posiblemente La libraba O posiblemente no Eso ya no lo vamos a saber Pero pues Es un Tier 2 Que pues yo te recomiendo Sinceramente Obviamente está potenciado Los ataques de energía con Healer Pero pues Es lo de menos Si lo tienes bien equipado Si lo tienes mejores ISO Yo creo que sí Lo puedes finiquitar bastante Pero bastante Más rápido que yo Y pues bueno compañeros Espero que les haya encantado Coméntame aquí abajo Si ya tienes a chiqueta amarilla en Tier 2 Que tan bien Que tan equipado lo tienes Puedes vencer a medianoche Yo creo que sí Todos pueden vencer a medianoche Hasta con Con Electra Pero Pero sin nada más que decir Te invito a que te suscribas Si todavía no lo estás Dale like a este video Compártelo con todos tus cuates Yo soy SirDragon Y nos vemos Hasta la próxima Adiós